Muy buenas a todos, aquí su amigo Intenso Z en la cuarta parte de Goku en el mundo de Nanatsu no Taizai, espero les guste, y decirles que esta vez pondré una meta de 600 likes, sé que podrán lograrlo fácilmente, así que revienten ese botón, bueno sin más relleno empecemos. Luego de la muerte de Meliodas por parte de los mandamientos, habrían pasado algunos meses, en los que Goku se encontraría entrenando a los pecados capitales, en todo este tiempo, Escanor había estado entrenando junto a Goku, a pesar de que Escanor fuera uno de los pecados más poderosos, Goku se había percatado de su debilidad, y es que, una vez caía la noche, Escanor perdía todo su poder, y eso era una gran desventaja en la batalla, Por lo que Goku decidiría entrenarlo de tal forma, que aumentara sus poderes en su forma nocturna, este alcanzaría los 60.000 en su forma de noche. Otros pecados como Van, tampoco se quedarían atrás, gracias al entrenamiento con gravedad y la ventaja de su inmortalidad, el zorro alcanzaría las 80.000 unidades en su máximo poder. Por otro lado, debido a que Kim y Diana entrenaron junto a Goku con anterioridad, estos tendrían una leve ventaja, Kim alcanzaría las 100.000 unidades en su lanza Chastifol, mientras que Diana llegaría a las 90.000 con su tesoro sagrado. Debido a que Gouter no le era efectivo el entrenamiento de Goku, este se enfocaría en pulir sus técnicas junto a Merlin, quien le enseñaría una técnica secreta. Pasados los días, algunos pecados tomarían su rumbo, debido a que nuevamente había reportes de demonios, atacando los distintos reinos y pueblos, aunque no habían señales de los mandamientos. Van, Kim y Diane, decidirían ir al reino de las hadas, pues, Diane había recuperado una parte de sus recuerdos, por lo que decidiría ayudar a Kim. Mientras que el rey hada y Van, no permitirían que el reino hada quedara expuesto ante las hordas demoníacas. Mientras tanto a las afueras del reino de Lyon es, te has vuelto extremadamente fuerte Escanor, a este ritmo ninguno de esos demonios podrá hacerte frente. Es natural que ninguno de esos sucios demonios pueda contra mi, después de todo, soy el gran Escanor. Jeje, después de tanto tiempo entrenando contigo, no pude evitar pensar en el parecido que tienes con Vegeta pensaría el Saiyajin algo nostálgico, pues ambos eran sumamente orgullosos. Bien, Escanor, creo que ya es tiempo de enseñarte los conceptos básicos del Ki. Ki, se preguntaba Escanor, ¿acaso te refieres a esa energía que usas? Así es, en estos meses me he dado cuenta de que existen distintos tipos de energías brotando por doquier, uno de esos es el Ki. Sin embargo, ustedes solo han aprendido a utilizar lo que llaman poder mágico. En un principio planeaba enseñárselos a todos, pero no esperaba que decidieran marcharse, es por eso que, con el entrenamiento adecuado estoy seguro de que podrás utilizarlo. Escanor quedaría algo impresionado por lo dicho, sin embargo tomaría esta oportunidad, si se hacía muchísimo más fuerte, de seguro podría impresionar a Merlin. Por lo que ambos comenzarían con el entrenamiento. Por otra parte, un chico pelirubio que se encontraba recostado en una de las camas del sombrero del jabalí, había despertado, este bajaría las escaleras hasta que vio a una Elizabeth, que atendía a los clientes con una gran sonrisa, luego de servirle a los clientes, esta se volteó y para su sorpresa allí estaba, el amor de su vida. Señor Meliodas, en serio es ustedes pregunta Elizabeth. Jejeje, claro que lo soy diría Meliodas con una gran sonrisa. Elizabeth corrió a abrazarlo con una gran felicidad mientras lágrimas caían de sus ojos. Yo sabía que volverías, me lo prometiste. Por supuesto, y no planeo romper esa promesa, ambos seguían abrazados mientras la princesa lloraba de felicidad. En otro lugar, se encontraba un Celdris en su trono. Veo que las hordas demoníacas ya se han empezado a desplegar por toda Britania. Así es, diría Meláscula, ya he utilizado mi hechizo para enviar demonios de bajo nivel a atacar las distintas aldeas, además he revivido a las almas llenas de rencor para que generen destrozos. Bien hecho diría Celdris, por otro lado, han sabido algo de Monspeed y de Rieri. Aún nada diría Fraudrim quien también se encontraba en el lugar. Quizás los asesinaron al igual que a ese vejestorio de Galant diría Unestarosa relajado. En ese caso, quizás nosotros podríamos ocupar sus lugares, dirían dos extraños sujetos quienes entraban en escena, estos eran dos de los más grandes demonios de más alto rango. Cusack y Chandrer diría Celdris sorprendido. Ha pasado tiempo, Príncipe Celdris. Así que lograron escapar del sello diría Celdris. Así es, tuvimos algunas dificultades, pero al fin pudimos salir. Buen trabajo al regresar, con ustedes aquí. Las vacantes en los diez mandamientos ni siquiera se notarán. Príncipe Celdris, puedo notar un bestial incremento en sus poderes, además siento una magia muy poderosa alrededor de este castillo. He absorbido cuatro de los mandamientos, diría Celdris sorprendiendo a los dos demonios. Además la magia que sienten es mi hechizo de camuflaje, de esta manera los demonios de alto rango como nosotros pasaremos desapercibidos. Desapercibidos preguntaría Chandrer confundido, pero de quién. De Son Goku diría Celdris seriamente. Ambos demonios recordarían de inmediato ese nombre. Según los relatos, podía enfrentarse mano a mano contra tres arcángeles y varios mandamientos a la vez. En verdad era un sujeto de temer diría Cusack. Sin embargo, no es nada que no podamos manejar Cusack y yo. Ya veo diría Celdris. En ese caso podremos proceder fácilmente con el plan en unos días. Mientras tanto enviaré demonios en búsqueda de Monspite y de Rieri. Esos mandamientos son esenciales para nuestros planes. Por otro lado, Elizabeth y Meliodas habían vuelto al reino de Liones en el sombrero de Jabalí. Todos en el reino quedarían impactados por la vuelta de Meliodas. Merlin ya se lo esperaba. Goku sabía que el capitán estaba maldito. Pero nunca pensó que la maldición funcionara de esa manera. Y Escanor de alguna forma sabía que su capitán no sería derrotado tan fácilmente. Me da mucho gusto volver a verte Meliodas diría Goku con una sonrisa. A mi igual me da gusto volver a verte diría Meliodas. Mientras que, en sus pensamientos, recuerdo haber sentido el poder de Escanor antes de llegar. Era muchísimo más grande que cualquiera de las otras veces que lo he sentido. Todo ese aumento de poder se debe de ver a Goku y sus entrenamientos, lo mejor será tomar ese mismo camino. Goku, podría hacerte una petición diría Meliodas. Claro, lo que sea por el capitán. Necesito que me entrenes, tú entrenaste a Escanor, o me equivoco. Goku lo miraría algo sorprendido, pues era la primera vez que oía algo así de su capitán, de inmediato sacaría una sonrisa y aceptaría entrenarlo. Claro Meliodas, te entrenaré tal cual lo hice con Escanor y los otros. Me pregunto que tan fuertes se habrán vuelto los otros pensaría Meliodas, espero eso no sea un problema. De inmediato Meliodas diría, que tal si comenzamos con el entrenamiento. Estás seguro diría Elizabeth, hace poco acabaste despertar diría algo preocupada. Goku estaría sorprendido de las palabras del capitán, pero el Saiyajin creía que la actitud de Meliodas se debía a un sentimiento de inutilidad debido a sus poderes. Bueno Meliodas, vamos a comer algo y luego comenzaremos con el entrenamiento, ¿qué te parece? Meliodas aceptaría y todos los presentes se dirigirían a comer. Luego de la comida, Goku, Meliodas y Escanor se despedirían para comenzar a entrenar. Merlin les facilitaría un cubo perfecto con gravedad aumentada en donde podrían entrenar sin problemas, el cubo se desactivaría cada cierto tiempo para que pudieran descansar. Y así pasarían las semanas del entrenamiento, y Goku habría notado muchas cosas. En muchas de sus peleas con Meliodas, él se notaba distinto, se notaba más frío, es como si al volver a la vida, hubiera perdido algo a cambio, Goku no le daría muchas vueltas y seguiría entrenando a ambos pecados, de igual manera le enseñaría tanto a Escanor como a Meliodas los conceptos del ki. Escanor ya tenía una base debido a su anterior entrenamiento, sin embargo Meliodas no se quedaba atrás. En todo este tiempo, Meliodas lograría manifestar el ki, este podía manifestar una capa de energía que le otorgaba un bestial plus en sus poderes, alcanzando los 150 mil en su estado base, mientras que Escanor alcanzaría los 80 mil en su forma nocturna. Hemos terminado con el entrenamiento diría Goku, ahora son muchísimo más fuertes que antes, me sorprende todo lo que han mejorado en tan poco tiempo, por sobre todo tu Meliodas, a pesar de no contar con mucho tiempo, me sorprende tu capacidad de aprendizaje y adaptación, estoy seguro que si entrenáramos más tiempo te volverías muchísimo más fuerte. Eso lo se diría el capitán, pero con este poder será suficiente, creo que ahora si podré romper esta maldición que tanto nos ha atormentado pensaría Meliodas. Luego de esto Meliodas se dirigiría con Merlin, dejando a un Goku y Escanor pensativos. Con Meliodas, este se encontraría con Merlin conversando acerca de dejar los pecados capitales, si quería romper definitivamente la maldición que lo atormenta, su único camino era convertirse en el rey demonio. Merlin no estaba muy de acuerdo con su plan, pues, esta creería que al hacer eso Meliodas desaparecería para siempre. Además hay un problema diría Merlin, la ubicación de los mandamientos es desconocida, solo hay avistamientos de demonios de bajo nivel por Britania. Ya lo se diría Meliodas, pero aún así debo hablar con Celdris. Y dicho esto, Meliodas emprendería su camino, Merlin no pudo hacer nada al respecto, y el pecado de la ira se iría en búsqueda de Celdris y los mandamientos. Habían pasado las horas y Meliodas se encontraría recorriendo los distintos pueblos y reinos en búsqueda de alguna pista, sin embargo sintió algo extraño proveniente en una de las casas, al inspeccionar y para su sorpresa, se había encontrado con dos de los mandamientos. ¿Qué es lo que están haciendo en este lugar? preguntaría Meliodas bastante serio. Meliodas diría Monspear sorprendido, pues lo último que supo de es que había sido asesinado. ¿Cómo es posible que estés vivo? gritaría Derieri. Si muero no será permanente diría calmadamente Meliodas, recuerden que fui maldecido por el rey demonio. Maldición pensaría Monspear, no podemos pelear, su poder no se compara en nada a cuando lo enfrentamos antes, ¿Acaso el Meliodas de hace 3.000 años ha regresado? se preguntaría el mandamiento. ¿Por qué no están con Celdris? preguntaría un Meliodas serio. ¿Planeábamos abandonar los 10 mandamientos? respondería Monspear con veracidad, pues no tenía caso mentir. Meliodas analizó cómo estaban vestidos, incluso habían tomado una cabaña para vivir pacíficamente, decían la verdad, pues, por lo que recordaba, Monspear nunca fue alguien que amara la guerra como otros demonios, de hecho era lo contrario, siempre que lo veía sentía que el mandamiento anhelaba una vida pacífica. Está bien diría Meliodas generando sorpresa en ambos mandamientos. Sin embargo, necesitaré que me den sus mandamientos diría Meliodas seriamente. Así que finalmente lo decidiste diría Monspear, planeábamos entregárselos a Celdris cuando fuera oportuno, pero creo que tú serás más indicado para el cargo. Está bien Derieri, démosle nuestros mandamientos, y todo habrá terminado. Derieri lo miraría atentamente, y finalmente aceptaría, ambos le cederían sus mandamientos a Meliodas. Por último, ¿dónde se encuentran Celdris y los otros? Monspear estaría atado de manos, él no se consideraba un traidor, pero si no les daba esa información probablemente los mataría y todo habrá sido en vano. En uno de los reinos que destruimos, creo que su nombre era Camelot, diría Derieri sorprendiendo a Monspear, pues no se esperaba que ella hubiera revelado esa información. Así que allí están, pensaría Meliodas, como no me di cuenta antes, siempre estuvieron en nuestros narices, pensaría el capitán algo enojado, finalmente éste abandonaría el lugar y se dirigiría rumbo a su nuevo objetivo. Bueno chicos, eso ha sido todo, espero les haya gustado y si es así, no olviden dejar su gran like y suscribirse por si no están suscritos, sin nada más que decir, yo soy Intenso Z y nos vemos en la próxima.